La Federación de Ganaderos del Cesar fue certificada por la Agencia de Desarrollo Rural. El reconocimiento le permite desarrollar estrategias agropecuarias a nivel nacional. Es un orgullo como empresa vallenata liderar este proceso a nivel nacional, donde nos certifican como una de las primeras excedas del país. Esta certificación, ¿quién la da? La Agencia de Desarrollo Rural, que es la ADR, que es adscrita al Ministerio de Agricultura. Allí es donde están manejando los recursos para los diferentes proyectos, que sean del sector productivo, llámese agrícola, piscícola, pecuario o forestal, y que sea representado por una entidad como Fegacesar, como que sea. Con esta certificación, la entidad logrará mejorar la productividad agropecuaria en diferentes regiones a través de diferentes convenios. Y al mismo tiempo, lo que hacemos nosotros como Fegacesar, es que tenemos un grupo multidisciplinario entre médicos veterinarios, zootecnistas, ingenieros ambientales, ingenieros piscícolas, psicólogas, trabajadoras sociales, donde lo que hacemos aquí es la formulación de proyectos agropecuarios. Nos convertimos no solamente en defender los intereses del gremio ganadero, sino que al ser convertidos en exceas, nosotros estamos haciendo los proyectos productivos de cualquier índole, sea de cacao, de plátano, piscícola, vino caprino, ganadería. Y somos parte fundamental o un eje central para trabajar de la mano de la Secretaría de Agricultura, las sumatas municipales, el Ministerio de Agricultura y todas las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura.